Música Hola que tal amigos, nosotros somos las chicas de FGB en la ruta 2015 y nosotros estamos con... Manu Acamada, Manu Camacho ¿Cuáles son sus nombres? Gerardo, Macamacho Díganme muchachos, ¿cuánto tiempo tiene por allá? Ya la banda ya tiene aproximadamente 7 años Yo tengo 5 años en la banda, pero ya en el tiempo que se inició, ya tiene 7 años ¿Y cómo han sido sus nombres? Mira, ha sido muy padre porque uno poco a poco ha ido recorriendo, no es el único grupo en el cual uno ha estado Y la verdad, para mí en esta banda es algo muy padre porque hemos salido acompañando a varios artistas Sato Amander, Wichu de Pelacán, Chuli Zárraga, creo que por ahí tú ya te vas a dar cuenta Este, pues día a día, que quiere la banda, entonces ha sido algo muy padre para nosotros el... Estar aquí en los ángeles, hay mucha agrupación ¿Y tú tienes el mismo tiempo con la banda? Yo llevo un año con la banda, este igual me ha parecido muy bien Igual he estado en otras agrupaciones y muy a gusto en esta banda, igual conociendo lugares, estando, pues sí, en el medio Próximamente también ya a la Unión Americana, primero ellos, a mediados de este año, por ahí andando a los ángeles, ya está por ahí un contrato, ¿no? Nomás estamos tratando por ahí, o sea, puede todo El que es lo que más te emociona al ver que la gente... ¿Los apoya, les quita, los acompaña? Pues fíjate que es algo padre, porque pues uno es de rancho, no sé, está por ahí, pero me gusta que la gente lo apoye, porque a uno le da más ganas de que le salga adelante, porque son sueños que uno tiene, o sea, es un trabajo, para mí es un trabajo, pero es un sueño, porque a mí lo personal, a mí me ha gustado cantar, y fejito ahí, más o menos, pero uno le echa ganas para estar donde está, pues que la gente lo siga apoyando Míganme, ¿qué es lo que esperan ya dentro de la banda? ¿Esperan, no sé, llegar más al futuro? ¿Cómo ponerse dentro de las bandas? Ah, pues esa es la intención, por ahí traemos un proyecto, se llama Chon Jalisco, para que lo chequen en YouTube, el Chon Jalisco es algo, la versión que traemos varias agrupaciones, por ahí el compa Miki Gómez, varias ahí en el medio que están ahí apoyándonos, para pues tratar de hacer algo nuevo, cantando rancheritas, corridos, romanticonas, por ahí traemos ya el disco, ya la propuesta. ¿Qué es lo que esperan de la respuesta de su público hacia ustedes? El apoyo que nos está dando la gente, que les ha sido muy satisfactorio el apoyo de que a bares donde vamos, al lugar donde vamos, ya es banda de la camada, y ya los conocen de varios lugares, y se sienten mucho el apoyo que nos están dando ahorita, festivos, Así que es lo que esperan de su público rodado. algún momento que no falleció y luego volverá a средa, furioso ya laеры, así que aún va a ser amigable y luego volverá abajo a cabo mano para ellos. Trabajada, fuerte, 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 fuerte. Trabajada, fuerte, 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 fuerte. других tienes que hacer? ¿Conビ網B epthing, dejada, fuerte. si siempre lo va a quitar todo el día todo el día este es un grito en los redes sociales donde los pueden encontrar pueden checarlos en facebook como banda de la camada ahí pueden checar en el correo también pueden buscar como chocalisco en los teléfonos aparece todo en sus redes personales el mio es Juan Carlos Palacios Quintero alias El Ojo Verde mi compa El Croquet Gerardo Gómez Ochoa ahí estamos muchachas nada de compromiso las muchachas están solteros si están solteros si están solteros yo los chequeé por ahí muchachos este es el siguiente se empeña con su novia bueno no me hace yo tengo propiedad bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les guste el reportaje apoyen mucho a los chicos de la banda la camada no hay otra no hay otra síganos en sus redes sociales y esto fue FGB yo soy Joanita y yo soy Nani Rubio y esto es la lista 2015 de FGB y esta es la lista si estáis si estáis mía cabrón y esto es mía cabrón y esto es la lista Toda la pena que mata, lo repití ¡Hola!